Es ahogar lo más tibio de mí, en tus labios mejor Déjame convocar tus ardores, tus huevos, tu piel Déjame tu silencio más grave, para mi temor Déjame tu silencio más grave, para mi temor Déjame recorrer hasta el fin, las fronteras del alma Despertar las señales dormidas de tu corazón Descubrir tus ventanas, tus besos, tus sueños, tu ayer Déjame reposar sin dudar, sin temor, sin razón Quédate, 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 quédate como nunca Llévame, llévame, llévame hasta donde te vas Y quiérame, 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 quiérame como lluvia Bésame, 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 bésame sin final Bésame, 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 bésame sin final Déjame desbocar tu lujuria sobre mi delirio Déjame derramar mi ternura sobre tu pasión Y hasta mí tu cuervo en penumbras, un anochecer Debedir los latidos vencidos después del amor Y quédate, 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 quédate Quédate como nunca Llévame, 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 hasta donde te vas Quédate, 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 quédate como nunca Llévame, llévame, llévame hasta donde te vas Quédate, quédate, quédate como lluvia Quédate, 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 quédate